Dime que debo hacer para dejar de sentir esto que me vuelve loco Dame una instrucción para empezar a seguir el manual poco a poco Intentar olvidarme de ti Y de lo que vivimos no hace mucho tiempo Así que ya no sientes compasión por mi Decídete ahora, pon esto fin Grupo Géralum Dime que debo hacer para dejar de sentir esto que me vuelve loco Dame una instrucción para empezar a seguir el manual poco a poco Intentar olvidarme de ti Y de lo que vivimos no hace mucho tiempo Así que ya no sientes compasión por mi Decídete ahora, pon esto fin Mírame No soy lo suficientemente fuerte para estar sin ti Para no morir, para existir solo y sin tu presencia Mírame No soy lo que voy a dejar de estar sin ti Siento latir de mi corazón Que desea que te amo con toda su fuerza Solo venciérate un poquito más Para decirte que siento mi alma cuando tú me vas Oye Jesús Paco Y de nuevo cuento para ti Quiero encontrarme algo donde no estés tú Alguna prenda que no tenga tu olor Una tomada que no me recuerde a ti Alguna fruta que no tenga tu olor Deseo que no me hagas falta En mi vida ya que al respirar Como despertar, comer, hablar No puedo dejar de pensar en ti Solo mírame No soy lo suficientemente fuerte para estar sin ti Para no morir, para existir solo y sin tu presencia No soy lo suficientemente fuerte para estar sin ti No soy lo suficientemente fuerte para estar sin ti No siento latir de mi corazón Que desea que te amo con toda su fuerza Solo venciérate un poquito más Para decirte que siento mi alma cuando tú te vas Cuando tú te vas Cuando tú te vas Cuando tú te vas Cuando tú te vas